Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Cupbronze Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a analizar los cuartos de final cada una de las series para la apertura 2022 Si hay detalles que se me han quedado en el tintero su oportunidad será para complementarlos por acá en los comentarios Dicho eso vamos a hacer un breve resumen de estadísticas, fortalezas y debilidades de cada uno de los equipos Y al final de haberlo hecho con los 8 que siguen en contienda vamos a dar un porcentaje que yo creo que cada uno de los equipos tiene para clasificar a la siguiente ronda Así que sin más dilación arrancamos con la serie entre Alianza y Club Deportivo Platense En el caso de esta llave Alianza llega con 6 victorias, 1 empate y 3 derrotas 21 goles a favor marcados mientras que tiene 11 goles en contra Platense llega con 4-3-3, 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas, 11 goles marcados y 8 recibidos En el caso de Alianza me parece que como fortalezas principales debemos destacar Por un lado como domina los partidos a través de su centro del campo Sobre todo ahora que Oscar Rodríguez ha vuelto a un buen nivel Y que se complementan perfectamente con Narciso Orellana y Marvin Monterrosa Creo que cuando ellos 3 están inspirados es muy complicado ganarle el medio campo a los salvos de la Alianza Y para poderle dar un toque distintivo a Donay Martínez tiene a Michel Mercado Que quizás es un poquito más veloz, vamos a decir que es más dinámico en ese sentido Y Cheque Rivas que sabemos que es un cambio de ritmo constantemente Es tener un extremo por dentro que te aporta distintas soluciones Pero el tema es que desde el centro del campo Alianza se hace fuerte Alianza te domina y te controla los partidos Y así poco a poco te los va ganando Encima hay que colocarle, por lo menos en este torneo Que otra de sus fortalezas es la velocidad como arma letal Y es por eso que Juan Carlos Portillo y el ya mencionado Ezequiel Rivas Han destapado tantos partidos difíciles para Alianza En el caso puntual de la cabrita ya vimos 3 veces el mismo gol en este torneo Que es balón largo al espacio de la espalda del lateral derecho del rival Juan Carlos le gana la posición, le saca metros Y con un disparo fulminante bate al portero rival Es decir, tiene esta arma Ya sabemos que Alianza incluso ya lleva años siendo uno de los mejores equipos Que en transición ofensiva al momento de meterle un puntito más de velocidad al juego Es de los mejores equipos, si no el mejor del torneo O del fútbol salvadoreño En cuanto a sus debilidades Creo que hay dos cosas bien marcadas La primera es el balón parado Que lo mismo, si la velocidad es una de las virtudes más marcadas de los últimos tiempos La defensa del balón parado es un déficit muy claro para Alianza en las últimas temporadas Y por otro lado, la inestabilidad emocional Y esto lo voy a reflejar con un dato que me pareció muy contundente Alianza, contando los partidos de Liga de CONCACAF Ha empezado perdiendo, si, es decir, que inicia cayendo 1-0 o 0-1 en el partido En seis ocasiones en esta temporada Los dos partidos contra la Liga Deportiva La Juevense Y cuatro ya de la apertura 2022 Bueno, de esos seis partidos no ha podido remontar ninguno Lo más que ha llegado es empatar un partido que fue el primero De esta apertura contra Metapan 2x2 en el Estadio Cuscatlán Luego los ha perdido todos Y lo que me parece que es aún más preocupante Es que no ha podido marcar en ninguno de esos cinco partidos restantes En todo se ha quedado en cero goles a favor Esto que refleja que, si bien es cierto, Alianza es capaz de crear A pesar de ir en desventaja Pero que empieza a jugar de forma más apurada Pierde acierto dentro del área Y esta inestabilidad emocional le lleva a ser una presa un poco más fácil Por decirlo así, para los rivales En cuanto a Platense Su fortaleza es para mí la seguridad defensiva Es la segunda defensa menor o menos vencida de todo el torneo Tan solo ocho tantos en contra Si no estoy equivocado en lo que va de las diez jornadas de la apertura Me parece una buena cifra Sobre todo este triángulo que se ha estado construyendo Entre Steve Alfaro, Wilber Arizala y Jimmy Cuellar Que le ha dado bastante solidez al equipo Con Juan Barahona jugando como pivote para reforzar Y ahora que ha vuelto Luis Valladares Pues ya puedes darle incluso otro papel a Barahona Steve Alfaro, volver al pivote Y claro, el equipo gana solidez Aparte de eso, la mayoría de jugadores Trabajan bastante bien en defensa Colaborando Y eso hace que sea un sistema Un bloque bastante férreo y sólido Ahora, tiene una segunda línea productora Que creo yo que es un detalle bastante importante Ha marcado goles Juan Barahona Ha marcado goles Carlos Sanzora Elvin Alvarado Ha marcado también Es decir, es un equipo Andrés Hernández incluso Que ya se me escapaba Es un equipo que desde esa línea de mediocampistas Está teniendo ese detalle sorpresa Para poder, valga la redundancia Ponerle un toque distintivo A su ataque sorpresivo para el rival Y hacerle daño En cuanto a las debilidades Bueno, la segunda línea tiene que producir Porque los delanteros tienen poco gol En este Platense O tal vez no es que tengan poco gol Poco gol, perdón Pero en este torneo Sí que han demostrado No estar demasiado finos De cara a portería John Machado, Irving Herrera Rafa Burgos ya sabemos Que se recuperó también de una lesión Y eso lo afectó Edgar Valladares Creo que es el delantero Que más goles tiene Para Platense Con un total de dos Es una cantidad muy baja Ahora, y luego Lo que creo que No tiene la misma capacidad Para quitar partidos Como antes Porque la mayoría de jugadores Son de perfiles similares Entonces los cambios Terminan siendo Más nominales Que distintivos Como para poder Cambiar algo En el En el juego Y esto Sí que te limita Porque ya digo La sorpresa te la da La segunda línea Pero si puedes Mantener eso A raya Por lo demás A Platense le cuesta Darle un toque Distintivo A sus partidos Ahora Vamos con la de Focoro contra Isidro Metapan Focoro llega con Cinco victorias Tres empates Dos derrotas A esta llave Dieciséis goles a favor Y doce en contra Metapan Cuatro victorias Cuatro empates Y tan solo dos derrotas Catorce goles a favor Y trece goles en contra Equipos Vamos a decirlo de esta manera Un tanto equilibrados En sus estadísticas Ahora las fortalezas Para Focoro La verticalidad Y el balón parado Es un equipo Que en cuanto tiene La pelota Busca correr 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 Ser vertical Romper líneas A partir de la conducción Que se puede dar Nelson Alvarenga Por derecha Lo que empiezan a dar Carlos Arevalo Y Nelson Moreno Por izquierda Y van tratando De explotar Esa línea de fondo Para mandar centros Al área Y en ventaja Para sus delanteros Otra cosa Es que es uno De los equipos Que mejor maneja El balón parado En el fútbol nacional No siempre tiene que haber Un rematador de cabeza Pero cada jugada estacionaria Siempre lleva Vamos a decir Ese veneno De un rebote De un remate A por arriba Siempre tiene algo Que le termina Generando peligro Al rival En cuanto a las debilidades Creo que tiene opciones Limitadas En el fondo De armario Sobre todo Para la defensa Le ha costado Hacer rotaciones Al técnico José Osorio En esa parcela Y prácticamente Los mismos Han terminado jugando La mayoría de minutos En ese sentido Si veo Un poco Limitado O corto En el plantel Al cuadro De Kokoro Y luego Las dudas A presión rival Cuando el rival Es capaz De presionar A Kokoro Con intensidad Exigiendo A los centrales En la salida Si que cuesta Un poquito más Porque si bien Es cierto El conjunto Fogonero Puede jugar En largo Y tiene jugadores Capacitados Para hacer eso Pero los veo Un puntito Menos contundentes En esa faceta A diferencia De otras temporadas A Metapan En cuanto a las fortalezas Tenemos el ejercicio Notable de resistencia Y es que ha ido mejorando Defensivamente hablando Metapan A lo largo del torneo Tanto así Dejando exhibiciones defensivas Contra Alianza Contra Club Deportivo FAS Incluso donde deja de manifiesto Que su mejor arma Para poder ganar Para poder competir Es ese rojo Que ponen Atrás Y luego Como ganan Las espaldas Hay un gol Que se ha repetido Varias veces En este campeonato Que es Un trazo largo De la media cancha Hacia el delantero Que está peleando Con los centrales Y que termina definiendo Así marcó Ya Cristian Gil Así marcó Ya Carlos Salazar Así ha obtenido Mucha producción Oscar Serén También por su banda Las debilidades Pues lo primero Es que veo un Metapan Que le cuesta más Dominar los partidos A diferencia Del torneo pasado Para ser sincero Sigue teniendo Un buen medio campo Pero creo que Esa falta de una O dos piezas Para poder rotar Y mantener La consistencia del equipo Ha evitado Que Héctor Omar Mejía Pueda llevar El ritmo de los partidos A como quiere Para su equipo Y lo otro Es que veo bandas Un poquito menos productivas Creo que en parte Porque no están Del todo inspirados Oscar Serén Había iniciado Bastante bien el torneo Pero se lesiona Veo a Cristian Gil Con un puntito menos De electricidad Para este campeonato Y dependen más De las contras Que lo que ya producían Vamos a decir En estático O en posicional Donde si veía Metapan más fuerte En el torneo anterior La siguiente serie Es la de Club Deportivo Fast Contra el cuadro De Club Deportivo Dragón El conjunto Santaneco Llega con 4 victorias 4 empates Y 2 derrotas 12 goles a favor Y 9 en contra Mientras que Dragón Tiene 5 triunfos 3 igualdades Y 2 derrotas 10 goles a favor Y 7 en contra Las fortalezas de Fast Bueno Que tienen líderes Competitivos De una jerarquía Vamos a decir Un poquito mayor A las que tiene El cuadro de Dragón O sea Veo por ejemplo A individualidades Como Rudy Clavel Defensivamente Rubén Marroquín José Portillo Que son futbolistas Que están pasando Están atravesando Muy buen momento Y que Le condicionan Positivamente Los partidos A Club Deportivo Fast Encima Reaparece Brian Landaverde Para una etapa Bastante Decisiva Del campeonato Y esto le puede dar Un plus Y ya lo demostró Contra alianza Al conjunto Fastaneco Además Creo que Octavio Zambrano Está encontrando El once ideal Más que tener Un 4-2-3-1 Creo que Podrá apuntar Al 4-3-3 Con Rivera Landaverde Y José Portillo Dándole fluidez Dándole sentido Al fútbol De Club Deportivo Fast Desde el medio Hacia el frente Y que Ya con Con esta Pequeña reanimación De Wilma Torre Que se ve Con un poquito Más de confianza Marín Marquez Que está viendo Portería Etcétera Etcétera Va a tener un once Altamente competitivo Para esos cuartos De final En cuanto a las Debilidades Debilidades Perdón Veo una rotación Limitada en el medio Para el conjunto Santaneco Porque si bien Es cierto Tiene los tres Nombres principales Pero luego está Erivan Flores Que es de un corte Diferente Guillermo Estradela Que te puede jugar De interior Pero no es un Mediocampista Per se Y creo que Sigue haciendo falta Alguna figura Que te pueda dar Algo distintivo O incluso Que te pueda gestionar Los minutos De este medio Campo de Fast Que me imagino De aquí para adelante Va a ser titular Y luego La falta de lucidez En tres cuartos No es No es una No es ninguna duda No es algo Que nos tenga Que extrañar Que el conjunto Santaneco No tenga A jugadores Y ya desde hace Varios torneos Que le den Algo distintivo En el ataque Eso se lo daba Kevin Reyes Pero ahora no está Y le cuesta A Fast Generar ventajas En ese último Tercio del campo A partir de esto Creo yo Creo yo Que le va a costar General De hecho le ha costado En la mayoría De partidos General Salvo uno o dos Puntualmente En el caso De Dragón Una de las principales Fortalezas Es la solidez En el fondo Tiene la defensa Menos vencida De todo el campeonato Únicamente siete goles Encajados En todo lo que va Del torneo Y con Kevin Moreno Melvin Cruz Kevin Berríos Y Luis Angulo Que le ha terminado De dar una Una buena participación Por el lateral izquierdo A Marvin Benítez Ha obtenido Una defensa Que se ha vuelto Muy fuerte Y que permite Que Felipe Amaya No tenga que Intervenir mucho En los partidos Pero que cuando lo hace Lo hace de manera excelente Y luego El rombo mágico Que yo he denominado Por Twitter De Marvin Benítez Con Marvin Ramos A la cabeza El Melbonía Y Francisco Escobar En los interiores Y luego El futbolista de enganche Que puede ir variando Entre Yair Arboleda Henry Álvarez Y Gerber Sosa Que lastimadamente Gerber se volvió a lesionar En el partido anterior Contra Club Deportivo Águila Veo desde acá Como Dragón Domina los partidos Como se hace fuerte Como le da Muchísima Fluidez Al juego Todos los pases Tienen coherencia Y terminan haciendo daño O terminan generando ventajas Para que los delanteros Puedan hacer daño En cuanto a las debilidades Lo primero La poca contundencia Que tiene Dragón Tan solo 10 goles A favor Que me parece Bueno es un gol por partido Es un promedio A mi juicio Muy 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 estándar Incluso te diría Un poquito bajo Porque creo que los delanteros Son buenos Pero han fallado Más de los que han producido Y finalmente El recambio corto Es una de las plantillas Más limitadas Del Redondo Nacional Y por eso Marvin Benítez Cambia muy poquitas cosas En el once Y cuando cambia Se notan diferencias Fundamentales Entre los jugadores Que entran A los que salen Finalmente Tenemos La eliminatoria Entre Club Deportivo Águila Y el conjunto De Atlético Marte Que los números Son los siguientes En el caso Del conjunto Migueleño Llega con Cinco victorias Tres empates Y dos derrotas Veintitrés goles a favor Y once en contra Marte lo hace Con tres victorias Tres empates Cuatro derrotas Nueve goles a favor Y catorce en contra Las fortalezas Para Águila Lo primero es la lucidez En el último tercio Creo que ha sido El equipo De todo el campeonato Que mejores virtudes Ha mostrado En ese último tercio Del campo Para poderle hacer Daño al rival Por supuesto Ha tenido partidos Más flojos Que otros Y unos donde De plano Como dicen Al buen salvadoreño Brilla De manera excelente Pero el hecho Es que siempre Hay toques Que no te hacen Otros jugadores Mucha agresividad De los jugadores Por banda Que van llegando Hacia el área Y por eso es que Águila es el equipo Más goleador De este torneo Y justamente Esa es la siguiente fortaleza Que tiene mucho gol Porque tiene Distintas maneras Para poder llevar El recurso fundamental Para ganar los partidos Que son las anotaciones En cuanto a las debilidades Lo primero es la reacción limitada Que hay en el medio campo Porque me parece que hay la Cuando le presionan demasiado Cuando le mueven el balón Muy rápido Le cuesta meterse A los partidos Porque Ferson Mayen No encuentra la pelota Porque Tomás Granito No se puede sentir Cómodo Pasando Los balones Por sus botas Sino que tiene que ir A perseguirlos Y como Fabricio Alfano No está jugando demasiado No tienes demasiado recambio Vamos a decir Un poco de perfiles equilibrados Te cuesta recuperar la pelota Así Lo hizo sufrir mucho Dragón Durante los dos derbis Migueleños Y la siguiente es Cómo pierden la posición Desde atrás A mí me parece que Águila tiene una defensa Bastante buena Realmente De hecho 11 goles en contra No es una cifra Demasiado alta Para 10 partidos Pero sí creo Que cuando Hay delanteros Un poquito más ágiles Es bastante Frecuente Que le dan En la posición A Julio Cibrián A Freddy Espinosa Al mismo Xavi García Y así le han producido La mayoría De goles Al conjunto Migueleño En este torneo En cuanto a Marte Las fortalezas Lo primero Es la capacidad Para jugar Sin complejos Que le ha inyectado El Pichi Osvaldo Escudero A este equipo No teniendo miedo De salir a jugar Al tú por tú Como se suele decir En conceptos futbolísticos Para que lo entendamos Y querer buscar El resultado Ofrecer Fútbol vistoso Luego la capacidad Para batir líneas Que tiene A partir de diferentes cosas Este equipo Es capaz de jugar En largo Cuando es necesario Para Luis Peralta Isaac Esquivel Enrique Rivas Que son buenos peloteros Que son capaces De bajar balones Y empezar a distribuir Para la segunda línea Luego tiene Jairo Martínez Que en conducción Avanza bastante bien Cuando el equipo Puede sumar pases Va dejando líneas Rivales en el camino Realmente tiene variantes Para poder hacerlo Ahora Las debilidades Los números De los de arriba Tiene buenos delanteros Creo yo Que en general Tiene una buena camada De atacantes El conjunto marciano Una variedad interesante Pero que aunque Si me parece Que han mejorado Un poquito Respecto al torneo anterior Siguen con ese problema De que no son Excesivamente goleadores Ninguno de los Delanteros de Marte Pasa de los dos goles Y eso por supuesto Que para una etapa decisiva Contará Y afectará En su momento Y luego el fondo De armario limitado Ya digo que es un equipo Que se ha reforzado bien Que considero Que ha subido su nivel Y por eso está En cuartos de final Respecto al torneo pasado Pero tampoco es Que tenga una plantilla Con 7, 8, 9 recambios De una calidad Vamos a decir Media alta Como para poder Mantenerte constante En los partidos Luego de todo Este análisis Que hemos hecho Creo que es necesario Presentar los porcentajes Que yo considero Que tiene cada club Para pasar A las semifinales De este torneo En el caso De Alianza Platense Le he colocado La mayoría Alianza 60% Contra 40% Considero que Si bien Platense es un equipo Perreo Y le puede complicar Alianza Porque a Alianza Se le complican mucho Los partidos En los que Hay equipos Que defensivamente Están muy sólidos Atrás Pero Alianza No se Creo que no está Tan convencido En este torneo O sea No es el mismo Alianza tan fuerte Como en otros torneos Porque en parte Sus delanteros Han tenido muchos problemas Para marcar gol Hablo de los delanteros Centros per se Y lo han hecho En poquitos partidos Sin Pito Celaya Se nota que pierdes Un recurso Muy fundamental Para poder hacerte fuerte Y ya digo que Ante rivales defensivos Alianza suele sufrir Bastante Cuando son Muy 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 defensivos Así que En ese sentido No le veo Tanta distancia Alianza respecto Alianza respecto A Platense El tema es que Los galleros Claro No tienen mucho gol Y por ahí No sé hasta qué punto Podrán complicar A los salvos Pero es una eliminatoria Muy interesante El FAS Dragón Le he colocado 55% A Dragón Contra 45% De FAS Porque Muy a mi juicio Dragón ha sido El equipo que mejor Ha jugado durante Estas 10 fases Regulares del campeonato Y FAS Tiene mejor plantilla Pero todavía No podemos decir Solo por haberle ganado Alianza Que ya se encontró Futbolísticamente Aún así me parece Un partido Muy divertido Por el control Que puede haber En el medio campo Porque FAS Te ofrece un poquito Más de gol Que Dragón No sé Veo una serie En ese sentido Muy divertida La siguiente Es la de Águila Marte Le he colocado Águila 65% Ahí se me ha pasado Con Marte Me disculpan Es 35% Para dejarlo ahí Equilibrado Creo que De la emoción Le dejé 45% Pero en fin 65% A 35% Es la Eliminatoria Que la veo Más desequilibrada Por el tema Que ya decíamos De plantillas Yo creo que Marte Va a competir Porque es un equipo Capaz de jugar Bien al fútbol Pero veremos Hasta qué punto Esa rotación limitada Le termina pasando Factura A Osvaldo A Osvaldo Escudero Mientras que Águila Ahora mismo Que está En plena Armonía Con el gol Tendrá muchos recursos Para poder llegar A la victoria Y finalmente Jokoro Metapan Que para mí Es la serie más pareja Yo le doy Un 50% De posibilidad De avanzar A cada uno Porque son dos equipos Con estadísticas Muy equilibradas Con localías Muy fuertes Y muy 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 a mi parecer Creo que el que saque Ventaja real De su localía No solo por el hecho De jugar de local Sino demostrando Que conoces bien Al rival Y porque tu público Te está Abrazando Como un jugador Número 12 Será el que salga Adelante En esta eliminatoria Este ha sido Mi análisis De los cuartos De final De la apertura 2022 Si algún detalle Se me queda en el tintero Su oportunidad Es de colocarlos Por acá abajo En los comentarios Espero que les haya gustado Si es así Darle like Y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Tendremos más contenido De fútbol salvadoreño Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau Chau